Vamos a continuar ahora con la final del concurso en la que tenemos a Javier Aficionadillo, a Alberto, que es Alberto Góon, y a Pablo, que es Pablo Guión Bajortega. Son los tres que han llegado a esta final. Y la prueba va a ser novedosa porque va a consistir en secuencias lógicas. Van a aparecer una secuencia de tres imágenes y hay que adivinar cuál es la cuarta. Entonces se repite tres veces, si en esas tres veces nadie lo ha acertado será punto nulo, de nuevo el que falle queda eliminado y siguen jugando los otros dos, y el que más puntos no siga de una serie de cinco, de cinco secuencias, pues elegiría el primero a la hora de elegir premios. Esto es para establecer el orden para elegir luego los premios. Bueno, pues vamos con la primera secuencia, que es de personajes. Hay que adivinar cuál es el siguiente personaje. ¿Va? Por un orden cronológico hay que decir cuál es el siguiente personaje. El nombre del personaje. ¿Para qué es el que hay que decir el nombre? Pues era Melina Javeloque. ¿Por qué? Porque son actrices francesas. No, actrices. Estaba pensando cuál era la siguiente. La siguiente actriz francesa era Carol Buque interpretando a Melina Javeloque y solo por los ojos. La siguiente es de películas. Hay que mirar cuál es la siguiente película. ¿Lo coge Pablo? Skyfall. Sí. Es secuencia de Bon & Motor. La siguiente Bon & Motor es Skyfall. Bueno, siguiente secuencia es sobre embarcas. Hay que mirar cuál es la siguiente embarca. Hay que decir, la marca que es. Omega. Omega, ¿correcto? ¿Cómo le tiene que haber dolido el tapado con los anos? ¿Cuánto? Yo tengo el primero con los anos. Bueno, pues lo queréis saber, la Pulsar, que es una filial de Seiko, que es el récord luminoso de Vídeo de Fombril, y luego cuando se levanta, o sea, el de la sierra, que en realidad es Seiko, puro y duro, el que utilizó en esa escena de licencia de plantar Dalton era Rolex, volvieron a ver Rolex, que era el primer reloj. Bueno, ahí no sé yo, porque creo que Tachauer era ese reloj, ¿eh? Porque hay un Tachauer que es muy parecido y que es el que sale en alta tensión. No, pero esto es el que hizo para matar. Y creo que también lo hicieron para las vintes, es que no lo sé, como nunca se ve tan claramente el reloj que es... En las primeras se veía claramente, siempre en las primeras se veía claramente, siempre en las primeras se veía claramente. Entonces, Tachauer, ya la subiré un día al foro, ya la subiré un día al foro, luego estemos por día a eso. Es que es clavao, o sea, clavao, o sea, es que tú coges el reloj, a veces ahí se ha clavao, todavía no sé, pero sí. Eso lo quitan para decirte la siguiente era la PESA. Sí, en principio, yo por lo investigado, pues era eso. Es verdad que había dudas, el tema es, yo cuando han dicho las siguientes marcas, he estado por bojero. Para decir directamente, bueno. Pero es que igual vamos a atrás. Pero no, no, primera foto. Pero no es para adelante siempre, siempre para adelante. No por el coche, no por el avión. Bueno, ahora vamos con automóviles, precisamente. A la siguiente marca de automóvil. Bueno, pues esta... ¿Ford? No. Sigue jugando Alberto y Javier. Eliminar esta arma. No, era, como vais a ver ahora, como veis todo, coches con gachet, vehículos con gachet, entonces es la Kawasaki, que les explique en amor, que es un gachet. ¿Vale? El CDK es explosivo. Entonces, lo que tienen en común es que todos son vehículos de villanos con gachet. Ahora es difícil, porque tienes que recordar que después del de Escaramanca, ¿cuál es el siguiente vehículo de villano con gachet? Pues lo que vamos a hacer. Pero claro, está bien complicado. Bueno, entonces se lleva el punto, Alberto. Bien, parte a uno, vamos con la quinta y último. Es de localizaciones. Adivina cuál es el siguiente país. Siguiente país. No ciudades. No ciudades. País. Punto ganador. Unmociente. Ótimo. Unmociente. Los coches, crecias. ¡No! Bueno, seguimos. Se acabó porque era China. Son tres películas que acaban con la chica. Es el final de la película. Final de la película que acaba con la chica. Entonces, ¿qué le queda? Portugal, luego sería Estados Unidos, que es de antes patria. Estados Unidos, que es de jamonim. China, que es de la morida de Scaramanga. Entonces, como habéis quedado, empate a uno. Os hago una prueba. Dos, tres. No, pero si estamos en la edad de dos, está muy bien. Al final es más emocionante. Bueno, la pregunta es, películas que han sido rodadas en España. Vamos a usar las tarjetas para establecer el orden. Vamos a usar la otra vez. Vamos a usar el orden. Vamos a usar la parte de Pablo por aquí. En el tobón, y aficionadillo. Y luego ya, pues, por la derecha. Vale? Por la derecha. Entonces, el que primero empieza es peor. Se puede tocar más veces, ¿no? Pero quizás el tercero ya. O sea, que se han rodado. Que han sido rodadas en España. Muere otro día. Muere otro día, correcto. El mundo no fue suficiente. Correcto. Pablo. Desde la Perusia con Amor. Desde la Perusia con Amor. Correcto. La secuencia de las ratas. Volvamos atrás. Solo soy de dos veces. Solo soy de dos veces. La escena del funeral. El funeral de Yisbo. Está enfrente de Gibaltar. Y también la secuencia de la pequeña Nelly. Podría valer por esas dos vertientes. Bueno, pues queda una. Es polémica. Es polémica. Es polémica en el sentido de que lo he encontrado en una página web, pero no en más páginas web. Entonces... No estamos contestados. Pero bueno. Si queréis lo dejamos así. Pasamos a la siguiente. Es que yo he buscado que rodaron exteriores en Madrid en cuantos solas. Sin actores principales. En el momento de que la prueba de reproducción. De eso que van... A ver. Eso me suena de que las pruebas de reproducción que están por allí no he llevado a nada. Pero tampoco lo tengo. Y pruebe que esté bien. No, no. Probe la reproducción de esto que van rodando... tomando tomas por el mundo. A ver si después... Búsqueda de localizaciones. Ah, vale. Puede ser. Eso era tieso también. Vale. Pues es que me he mostrado más información al respecto. Entonces, bueno. Eh... Pero no me creo que no hay dinero. Claro. Por eso sí. Yo quería comentarlo. A ver si sabíais vosotros. Porque me dicen ¡Ay! Pues sí. Puede tal esterna. Pues la doy por bol y ya está. Bueno. Hacemos una segunda entonces, ¿no? Con el mismo... Sí. ¿Tú lo que estás...? Eh... Con el... Sí. O bueno. ¿Lo vuelvo a hacer? Otro sorteo. Otro sorteo. Esos que siempre saben cuál es. Sí. Pablo Pérez. Películas en las que aparece un coche de marca Aston Martin. ¿Te he demorado ya? Jajajaja. ¿Lo viene? Dolphini. Dolphini. Ah, vale. Alberto. Eh... Muerto de él. Correcto. ¿Skyford? 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 ¿Operación Trueno? ¿Operación Trueno? ¿Operación Trueno? ¡Vámonos! Casi, señor Villal. Casi, señor Villal. Casi, señor Villal. ¿Operación Trueno? ¡Uuuh! Uuh! ¡Operación Trueno! O... Uuh... ¡Operación Trueno! ¿Has habido los secretos más? Sí El marrón que muere, quedan dos, Pablo ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Queda una Bueno, entonces que has eliminado, saltaríamos a Javier, Alberto que haría en tercer puesto ¿El monto loco es suficiente? No No, no, es que no hay Aston Martin, la que queda es llamar a la espada de realidad, tiene una escena en la que está hablando Q con voz a través del teléfono y se ve en el fondo el Aston Martin colgándolo en unos misiles en el capó Todo ha ido según lo previsto, es muy ingenioso Oh, de lo más elemental, pero ya ve como ha dado resultado ¡Gana Pablo! ¡Gana Pablo! ¡Al Olixo! ¡Jajaja! Bueno, en primer puesto Pablo y Javier ¡Felicidades! 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 Bueno, esto dice, países en los que ha estado Bon en más de una película Vamos a ver quién empieza de los dos. Aquí tengo unas tarjetas. Jau Javi, empiezas. Países en los que ha estado vos en más de una película. Estados Unidos, correcto. Italia. Italia, correcto. Gran Bretaña vale como... Inglaterra, sí, correcto. Turquía. Turquía, correcto. Inglaterra. Francia. Francia, si no ha tenido cualquier puntada, es correcto. Porque es operación trueno y panora para matar. Jamaica. Jamaica. No la tengo yo aquí apuntada. Porque solo va en... Doctor, ¿no? Vive de Jamil. Bueno, no, vive de Jamil. Es Jamil. Claro. Entonces es... Bueno... Es incorrecto, si se te ocurre otra segunda película. Pero es Jamil sobre todo. Casino Royale. Casino Royale es las Bahamas, es otro país. Entonces ahí has perdido. No hay empate. No hay no. Esto va a sorprender. Esto va a sorprender. Y la España de aquí de hoy. O sea... Ha caído eliminada... Es que... Es que vive de Jorir. Cerro 2, Jamaica. Cerro 2, Jamaica. Pero es... Sí, sí, sí. No hay. 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 Bueno, pues con esto hemos terminado el concurso. Esperemos que os hayan gustado y que seguiréis en vuestras páginas que son www.archivo037.co El foro es www.archivo0027.com. barraforos y nos damos en las redes sociales Facebook, Google Plus y Twitter Un saludo a todos y hasta el próximo Adiós a todos Adiós a todos